En un futuro desolador, donde los recursos naturales se han agotado, dos seres muy peculiares se las ingenian para sobrevivir. Sin embargo, todo cambia cuando un otre interrumpe en su territorio. ¿Será posible que tres seres tan distintos encuentren la manera de colaborar y recuperar lo perdido? Otres. Se presenta el 1 de septiembre a las 13 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, en Guadalajara. Obra de danza contemporánea situada en el místico Panteón de Belén que explora la línea delgada entre la vida y la muerte. El baile de los olvidados. Se presenta el 24 y 31 de agosto a las 19.30 horas en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Evocamos a través del cuerpo y la voz nuestra herencia femenina. Reconocemos nuestras limitantes. Abrazamos nuestras dificultades. Liberamos y transformamos lo que no fue dicho y hecho. Cuando Dios era mujer. Se presenta el 30 de agosto y 6 de septiembre a las 20 horas en el Foro El 790, en Guadalajara. Presentación de la obra de danza teatro para primera infancia, dirigida a bebés, niñas y niños de 0 a 3 años y sus acompañantes. Un Mar. Se presenta el 1 de septiembre a las 13 horas en el Centro para la Cultura y las Artes de La Ribera, en Ajijic. Esta es la historia de una niña con un cuerpo perfectamente común, salvo por un pequeño detalle. Tenía cola de dinosaurio. Todo era alegría hasta que llegó Memo, el niño de gorras increíbles y un secreto inconfesable. Evasaurio. Se presenta el 8 de septiembre a las 13 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en